¡Muy buenas tardes compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Waluigi! recordemos estamos en el mundo especial vamos a hacer esta salida y a ver hasta donde nos lleva si nos lleva hacia el castillo raro o que vale no puedo matarla no puedo matarla a ver salto y... anda ya no me fastidies en serio la he liado ahí así de esta forma vale disparo la he liado de esa forma vale fuera y... fuera vale sube... 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 para... me va a dar no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar no llego he estado ahí demasiado tiempo maldita sea vale, demasiado tiempo no pasa nada venga vamos a ver como hemos empezado antes con lo otro hay que tener en cuenta que eso se va a ir yendo vale, yo no me mato aquí vale, bien... 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 este... aquí... este... aquí... vale... vale... ese dispara... si es que... ay... me dio al final vale... me ha dado y yo me he matado es que ese bicho dispara hay que tener en cuenta que dispara a ver... en serio... me va a costar empezar el nivel no fastidies vale... me va a empezar a cortar venga... ya esta vez lo hacemos chun chun... vale... genial... y... 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 aquí... vale... a ver... eh... aquí... vale... 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 te lo vas a dar... te lo vas a dar... bien... 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 ves... ahí... bien... ahora este aquí... y este aquí... pam 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 pam... genial... vale... ese me lo he cargado... vale... ese no me lo he cargado... voy a usar la pluma mejor... a ver... a ver... aquí... aquí... y... ah... me dio... que me ha dado... que me ha dado... va... salta... vale... a ver... cogemos esto... disparamos... genial... vale... 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 y... quieto... vale, ese me lo pagó y saltó me da la bala me ha dado el monstruito cuidado, hostia, madre, me han dado me han dado todos aquí vale quieto, vale que me han dado todos ha avanzado la plataforma y yo me he quedado atrás, no me fastidies como puede ser eso posible venga, ya en serio, ya me voy a poner serio ya me voy a poner serio vamos a ver, vamos a ir haciendo esto seriamente ya vale, está perfecto, metemos aquí y ahora aquí, bien y ahora aquí y ahora aquí ahí está subimos y ahí está bien y ¡ven! es que he sido el pez el pez es el que me ha echado abajo no fastidies porque el maldito pez me ha matado me estoy cabreando no es difícil este nivel pero si es muy fácil si es muy fácil maldita sea ¿qué está pasando aquí? ¿qué narices está pasando? es facilísimo el nivel mirad esto es aquí esto es aquí esto es aquí esto es aquí vale se lo voy a cambiar así le damos le damos así y le damos ahí ahí vale ya está y le damos y le damos vale 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 es aquí pero prefiero este vale aquí aquí venga vamos por aquí ahí está arriba aquí abajo va al final me da al final me ha dado vale cogemos esta disparamos aquí vamos por aquí aquí disparamos aquí aquí y ahora vale vale y vale y ese vale vale dos bala ahí jeje hay que matar a ese cuidado y aquí fuera ahora cuatro ahora no aquí y aquí y aquí ahora para que no disparen maldita sea vale bien sube no me da la bala no sabía sabía que me daba la bala justo cuando íbamos a entrar maldita sea vale nube vale ahí ah he saltado mal he saltado mal quería hacer esto vale venga venga subelo ahora por ahí ahora por aquí cinco y salta vale y salta salta madre mía que complicado es esto yo creo que si aquí abajo el problema es que no veo lo que me queda vale sí sí voy bien lleva bien tiempo vale no fastidio este ahí está este no era ah es que sí dale 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 bien el problema es que vale ahí está ahí está 42 puedo ir a por el disparo anda no que esto es solo para la mitad no fastidio y 10 salto a ver vale y yo contando que ya habíamos acabado aquí hostia y la he liado a ver pero vale me da me da me da me da pero que no puedo hacer otra cosa aquí que hacer esto a ver que termine sube baja sube y me dio ah vale no podía hacer otra cosa 42 vale vamos por la mitad por la mitad yo me cargaba al otro y estaba contando de que nos lo íbamos a hacer y ya está veamos a entrar así consigo para coger la pluma por lo menos vale ahí y esto y me dio me dio cuidado que vuelve ahí vamos vale subo por aquí subo por aquí subo por aquí quedan solo dos y salto vale y salto vale aquí debería haber una seta no la madre que me trajo la que he liado la que he liado he mandado la seta a volar he mandado la seta a volar vale y vale me he matado yo solo ya me he puesto nervioso ya me he matado yo solo uff venga volvemos a entrar nada más vale aquí 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 y aquí y ahí y aquí y aquí y este aquí pan vale los pastidies la he liado porque me tenía que haber acercado más así no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo ay sabía que no me daba tiempo maldita sea uff se está haciendo complicado el este maldita sea encima no consigo yo quiero coger la pluma pero no consigo para la pluma venga a ver vamos con calma aquí aquí y aquí vale bien y salto genial y bala y bala que regresa y adiós vale así llega vale ahí está genial aquí 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 por aquí por aquí uff casi vale a ver calmado aquí ahora pasé bien perfecto vale bien o que este dispara 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 porque no he matado a ese a ver ahora ahora ahí está vale 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 a ver otro más aquí aquí es donde me he matado ¿no? creo que sí desde aquí no me da desde aquí no me da vamos a ver vale ese muere muere y este muere toma ya que pasada como lo hemos hecho ahí genial a ver que se salto salto vale aquí fuera oh 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 vale ahí hasta fuera este no lo he matado ¿no? si lo he matado vale el pez creo que lo puedo matarlo ¿no? por aquí vale genial y por aquí vale a ver vale a ver suba por aquí por aquí por aquí por aquí no me deja quieto ahí vale me queda con uno vale 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 corre sube vale porque no puedo matar a esto no es que me da no puedo no puedo matarlo ¿por qué no puedo matarlo? ahora maldita sea digo no puedo matarlo vale 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 calmado venga calmado uff entramos y para vale vale bien entonces por aquí a ver por aquí madre mía ya está jajaja ahí creí que era más difícil creí que tardaba más en llegar difícil ha sido vale amitámoslo no es difícil el nivel pero me ha costado una barbaridad me ha costado una barbaridad hacerlo vale y esto ya nos lleva al castillo directamente vale guardado manual para el castillo y vamos a entrar a ver que pasa vale vale planta vale no sé si hay que ir por ahí o hay que ir por aquí a ver por aquí que hay vale es como dos sitios ahí está ahí está la maldita planta esta entonces ahora que ir no uff casi vale aquí a ver a ver a ver venga vale este aquí entonces ahora pero no maldita sea si que me caigo ostia ya no ya ha vuelto a salir este no fastidio ahí está vale ahí aquí ahora aquí vale aquí y aquí vale venga entramos por el de la derecha entrado y esto y esto ah vale lo que va es poniéndose más oscuro mientras no le desastre vale ¿dónde estás? aquí vale ahora venimos para acá para darle a este y por aquí vale y esta aquí vale uff casi me caí ah maldita sea no llegaba aquí aquí no que no veo a ver que no veo que me pilla ah pasé vale 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 y vale y aquí llegamos ya donde sea vale a ver ah esto es como la otra parte y ahora estamos aquí arriba vale a ver aquí ah me dio antes de poder pasar uff no me da no me da no me da no me da a ver vale ah corre 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 vale maldito reloj vale 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 ah me he quedado 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 en el sitio que no era uff ahí está guay esto me gusta el reloj de las narices está guay ahora aquí paso bien vale hay una pluma aquí vale 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 sal vale aquí aquí quieto vale hay que entrar hay que entrar hay que entrar ahí vale venga a ver déjame pasar ahora ahora aquí eh quieto vale aquí no no venga ahora ahí vale es que no me da uff no me va a dar tiempo que no me da tiempo ahora vale ahí está pasé venga vale a ver ahora quieto bien genial caigo del sitio quieto aquí quieto aquí uff quieto a ver hay que pasar por allá y entramos ¿cuál elijo ahora? a ver voy a elegir esto oh eso se viene para abajo vale aquí vale 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 directo no lo has perdido no ahí vale y aquí a ver subiendo me dio maldita sea al final me ha dado por aquí y entramos va voy por la mitad voy por la mitad voy por la mitad vale la mitad y esto que hay me da vale por aquí hosti no espérate a ver ahí no ahí aquí y aquí no 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 a ver para este lado bien bien me caí no maldita sea vale voy por la mitad por lo menos por lo menos vamos por la mitad puedo comprar cosas en el otro lado así que vamos a comprar cosas para intentar hacer esto y a ver dónde la nariz nos lleva bueno chicos espero que os haya gustado el episodio de hoy ya se me dejadme like, comentarios lo que queráis suscribirme al canal si lo habéis hecho para no perderos nada espero veros en el siguiente episodio hasta luego no